Casa Real, bochorno con Paloma Rocasolano y Leticia en una tienda de lujo de Madrid. La reina consorte Leticia es una de las mujeres más importantes de España así como una de las más polémicas. Durante años ha intentado junto a Felipe VI mantener una imagen impecable y hacer todo lo que pueda para no comprometer a la corona. Sin embargo, el mundo no se ha quedado sin conocer sus escándalos. No solo hacemos referencia a uno de los más grandes y recientes, como el de Jaime del Burgo, sino otras anécdotas que se cuentan de la consorte que se han esparcido por todo Internet. Como sus ocasionalmente vergonzosos comportamientos en público. Como cuando le habría gritado a Felipe VI en una joyería por estar cansada de, ir de prestada, haciendo referencia a que solo usaba joyas de Sofía de Grecia y no tenía suyas propias. Hay otro casos que van relacionados con la imagen de ser reina, y es que recientemente la esposa de Felipe VI fue vista con su madre, Paloma Rocasolano, visitando una de las tiendas más lujosas de Madrid, Carolina Herrera, momento en el cual le ocurrió algo a Leticia que quizá haga a algunos sentir un déjabú. Leticia no da autógrafos en público, no está trabajando. Quienes presenciaron esto dicen que mientras Leticia y su madre paseaban por la tienda, se les acercó un niño con la intención de pedirle un autógrafo a la reina consorte, algo a lo cual Leticia no hizo caso alguno. Simplemente se negó ya que para ella ser reina es lo mismo que un trabajo de oficina, cosa que le ha ganado una mala imagen de cara al público en momentos así. No quiere que nadie la moleste con cosas como autógrafos y no va a tener problema en dejarlo bien claro. No quiere que nadie la moleste con cosas como autógrafos y no va a tener problema. No quiere que nadie la moleste con cosas como autógrafos y no va a tener problema. No quiere que nadie la moleste con cosas como autógrafos y no va a tener problema. No quiero que nadie la moleste con cosas como autógrafo a la iglesia. Gracias.